Y a mí, por lo menos soy jubilada, no me alcanza para nada. Tiene que dejar ciertas cosas cuando va al supermercado. Ya me pasó. ¿Qué le ha sucedido? Que compré, 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 cuando voy a pagar, se me fue por las nubes. Entonces tuve que dejar la mitad y llevar un poquito. ¿Se fija de buscar diferentes lugares donde comprar? Sí, 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 sí. Yo sí, porque soy sola y a mí lo que yo gano no me alcanza. No, todo caro. Yo tengo almacén y las cosas son imposibles de reponer. O sea, es imposible reponer ahora las cosas. No, el aumento ha llegado tanto al consumidor como al comerciante. Claro. Claro, lo que pasa es que llega a aumentar tanto las cosas de que vos por ahí comprás un paquete de yerba y la vendés. Cuando la querés volver a comprar ese paquete de yerba no podés. Tenés que poner plata en tu bolsillo para volverla a comprar, entonces ya no se puede. Además de la yerba, ¿qué otros productos lo anotás seriamente? Aceite, el aceite de natura es imposible de conseguirlo. Aceite, azúcar. ¿Tos productos básicos? Todos los básicos, o sea, el pan. Y tal, medio caro. Las cosas suben. Si la presidenta no pone regla en el país. Se hace más difícil, digamos, aguantar el sueldo, ¿no? Sí. Tiene que aumentar un poco más el sueldo para que la gente pueda sobrevivir. ¿Ha notado en algo que las cosas estén más caras? Sí, la carne, el azúcar, el pan, todas esas cosas. Las cosas más que se necesita de la gente. Claro, lo más básico encima es lo que más sube. Sube todo. Y están complicadas, pero bueno, suben todos los días, así que bueno, están complicadas. El tema del supermercado y la canasta básica está todo bastante complicado. El sueldo que a veces desaparece más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué notas que están más caras las cosas? En las cosas diarias, en los comestibles, en ese tipo de cosas. En los comestibles se anotan mucho. Sí, sí, sí. Carísimo. Carísimo, carísimo. En realidad, comparado con el sueldo que ganamos. Esa es la comparación que yo tengo que hacer para poder comprar. Por eso noto cuál es la diferencia, o sea, que vamos, a ver, si vamos a un año atrás, como mínimo, hay mucha diferencia entre los precios de la mercadería, de cualquier tipo de mercadería, con los sueldos. En realidad, el sueldo no aumentó en proporción a la mercadería. La famosa frase que se dice, llenar el chango, cada vez más difícil, ¿no? Por supuesto. Hoy día salís con 200 pesos y dos bolsitas. Bolsitas, no bolsas. Bolsitas. Bolsitas. Gracias.